A todos los que estén viendo este video les quiero pedir de que vayan a la descripción. Encontrarán un link que lo llevará al canal de TheBlockWorld para que se suscriban, ya que su canal anterior fue hackeado, por ende, perdió todas sus visitas, sus likes, lo perdió todo. Ahora tiene que volver a empezar, pero con la ayuda de todos ustedes podemos hacer a que su canal vuelva a ser como antes. Les pido ese pequeño favor, ayuden a su canal. Muchas gracias. Hola a todos los fans de LEGO, ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo las noticias más recientes que estuvieron saliendo durante estos días. Algunas pueden llegar a ser muy interesantes, otras no tanto. Pero mientras más estén actualizados con el mundo del LEGO, mucho mejor. Ahora, comencemos con el video. Antes de comenzar con este video, quiero tener un pequeño espacio para decirles de que si te gusta el tipo de contenido que subo al canal, ya sea tops, reviews, noticias, me gustaría que se suscribieran y que activen la campanita para que no se puedan perder ninguno de mis próximos videos. También en la descripción les dejo mis redes sociales como ser Amino, Instagram y la más reciente Twitter para que tampoco te pierdas el día a día del canal y que estés 100% informado de todo. Ahora sí, no los molesto más y comencemos con el video. La primera noticia que empezamos con este video es de una noticia muy interesante, pero a la vez mala. Ya que LEGO anunció de que se unió a la compañía china llamada Tencent Games para crear un nuevo juego llamado LEGO Cube, en la que los niños de China podrán explotar su imaginación, se dice de que también incluye distintas modalidades como el LOL, Poo, etc. Solo que adaptado al diseño de LEGO. Como mencioné anteriormente, solo será para China. Se tiene pensado que sea lanzado para finales del 2018. En la descripción les dejo un link para que pueda saber mucho más sobre este proyecto y también un video filtrado desde China en la que podemos saber a más detalle cómo es el juego en su totalidad. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!